La semana pasada, un caso inusual se reportó al 911. En la colonia El Pípila, una familia sacó a pasear a su mascota Popeye, un tigre de 4 meses de edad. Este fue comprado legalmente en Hermosillo, Sonora. Cuenta con sus vacunas, pero no tiene el espacio suficiente. Por ello, fue resguardado en el zoológico de Tijuana, en el Parque Morelos. Popeye está en buen estado de salud, de acuerdo al médico veterinario en el Simpat. Le cortaron las garras, por lo que la familia convivía sin tanto peligro. Todavía no tiene desarrollado al 100% los colmillos, por lo que sus juegos aún no causaban estragos. Profepa nos pidió apoyo para que los auxiliáramos en el rescate o en la valoración del animal y vimos que el animal tenía un buen trato. No eran las instalaciones ni el lugar adecuado, pero en cuestión de alimentación era el adecuado, tenía su carta de vacunación, estaba en forma, en tiempo y forma. Entonces, digamos, estamos hablando de un animal completamente sano. Sin embargo, ellos junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no consideraron que la casa tuviera las condiciones suficientes para que éste viviera y menos cuando crezca. Solamente se va a resguardar hasta que los propietarios tengan las instalaciones adecuadas una vez revisadas por Profepa y tener la documentación que se necesita, ya van a disponer de nuevo con el animal. Ya sería decisión de Profepa. El director del CINPA, David Mondaca, señaló que tiene la capacidad para atenderlo, aunque su alimentación sí llega a ser costosa, pues se alimenta principalmente de carnes. A esta edad, Popeye consume 4 kilos de pollo o res al día. Recursos destinados anualmente, sin embargo, siendo tenestas en el alimento se va un alto índice de dinero. Buscamos las maneras o los programas para que ningún animal quede sin comer, aparte que es nuestra obligación. La población puede comprar un animal como éste siempre y cuando lo haga en lugares legales. Cumplan con el espacio mínimo y adecuado para su crecimiento, así como un médico veterinario particular que le dé el seguimiento adecuado. De lo contrario, Profepa los decomisara. Hay que ser un criadero que esté dado de alta ante Semarnat y que te esté todo en regla. Pero, pues malamente, se compra un animal sin no tener antes previamente las instalaciones y para ello tú necesitas un permiso también ante Semarnat para poder tenerlo como mascota y también ocupas un médico veterinario para hacer un plan de manejo y poder tener ese tipo de animales con instalaciones, protocolos de seguridad. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa Esteban Merlo.